Tios, ¿qué se les ofrece? Johnny, esta es tu oportunidad para hacerla linda con una chibola como para ti No, 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 yo no quiero saber nada de chicas No puedo dejar de pensar en mi pericotita Pues Johnny, para que te distraigas Mira Johnny, tú ya tienes 18 años y todavía nada de nada Te tienes que poner las pilas, ¿ah? Bueno, la verdad no tengo ningún apuro tampoco, tío Bueno, 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 está bien, nadie te obliga, solo haznos un favor Bueno, eso sí puedo hacer ¿Hermana? ¿Hermano? ¿Hermana? ¿Qué haces acá? Esperando ¿Esperando a quién? A Pepe, el hermano de Tere, me dijo que lo espere aquí porque me va a traer la compañía que necesito ¿Qué? Eh, en el micro hay una datera a la que le debemos plata ¿Ya? Y a ella le gusta el trago Así es Sí Y llévales esta cervecita como parte de pavo Así es Está bien Y también lleve este par de vasitos por si acaso le provoca tomárselas con alguien Ajá, ya, ya, ya Escúchame, solo llega y dile Aquí está lo que tanto estabas esperando Hecho Teresa, me voy a matar a mi hermano Ay, no, por favor, desquítate contigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás segura de lo que dice Priyana? Sí, 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 yo me subí al micro, me dijo que lo espere, me subo por cerca todo el camino Y no sé qué quiere decir si yo soy una niña ¡Para! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Legílicate! ¡No me mato! 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 ¡Aquí no me mato! ¡Ay! ¡Lichard! ¡Lichard! Aquí está lo que tanto estabas esperando ¿Diana? ¿Johnny? ¡Johnny! ¿Querías emborracharme para aprovecharte de mí? ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡Este degenerado quiso emborrachar a mi hermanita y aprovecharse de ella! ¡Lo mato! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Egen lo quiso! ¡Yo lo mandé! ¿Fuiste tú? ¡Ay! ¡No! ¡No te mato! ¡Discriminado! ¡Discriminado! ¡Maldito! ¡Richard! ¡No haces una confusión! ¡No haces una confusión! ¡No haces una confusión! ¡Richard! ¡Yo te salvaré! ¡Richard! 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 ¡Richard escúchame! ¡Suelta a mi hermano! ¡No le hagas daño! ¡Hazlo por mí! ¡Hazlo por mí! ¡Por mí! ¡Por la tele! ¡Ah! ¡Ah! Está bien Teresa. Solo porque eres tú. Sí, sí. Escúchame. Yo no quiero nada con tu hermana. Pero mandé al Johnny porque era de su edad y se podían entender. Solamente me pidieron que le dé una cervecita a Briana. Así es. Y como el chivolo es muy sano. Entonces no le dijimos la verdad porque si no, no iba a aceptar. Yo no quiero nada con tu hermana. Yo estoy enamorado de Micaela. ¡Hola! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Oye! ¡Johnny! ¿Estás bien? ¡Ya!